Hoy vamos a hablar del significado que tiene la palabra fermentación en el mundo del tabaco. Bienvenidos al Cigar Diccionario de Cigar Specialists. Soy Carmelo Endorf, asesor de cigarros puros, de pipas y licores de gran calidad. Y hoy, bueno, pues con este tema de vídeos lo que hacemos es un poco enriquecer este mundo fantástico del mundo del tabaco con estas palabras que surgen y salen y las vamos de vez en cuando oyendo y dices, joder, pues por lo menos que las conozcamos un poco porque hay algunas palabras que son muy específicas. Hoy toca la palabra fermentación. Muy buenas, estoy interrumpiendo este vídeo para anunciaros que ya están aquí los Cigar Specialists Days del 10 de febrero al 14 de febrero, descuentos increíbles de incluso hasta más de 100 euros en artículos que igual soñabais o estabais ahí buscando y ahora mismo es el momento de adquirir esa pipa, ese encendedor de lujo a un precio extraordinario, ese humidor. Así que nada, aprovecha porque es por tiempo limitado. Además, el envío es gratis a partir de 50 euros y acordaros que el stock es limitado, así que el momento en el que se agoten existencias de las cosas que estáis buscando, ya no las podremos reponer durante estas fechas. Así que aprovechad ahora y comprad ese artículo que estabais deseando. En sí, la fermentación del mundo del tabaco, ¿para qué es? Pues realmente es para dar aroma, para dar uniformidad de color, para dar sutileza, para dar unificación. ¿Y cómo hacemos la fermentación del tabaco? Bueno, pues la fermentación del tabaco, de alguna manera, son los almidones que tiene la planta, los almidones naturales que tiene la planta, los tenemos que transformar en azúcares, que a través de la fermentación, sobre todo en países caribeños, que es donde es más cómodo hacerlo, porque es donde están todas las formas fáciles de hacer, pues ahí simplemente humedeciendo las plantas, humedeciendo las hojas, una vez que ya se han secado, hacemos como una especie de burros, que ya hablaremos en este cigar diccionario qué es el significado de burro, pues hacemos como unos pilones de tabaco, vamos amontonando, vamos y los tapamos, y en la propia humedad del tabaco que le hemos metido, y el propio calor del ambiente, pues lo que hace es que crece y sube una temperatura que nunca debería pasar los 50 grados, que ahora os explicaremos por qué, y en ese proceso, ahí es donde está activándose la fermentación, que lo que hace es, lo que os he comentado al principio, es la transformación de todos esos almidones en azúcares. Cuando conseguimos la fermentación completa, o sea, lo que hacemos es conseguir que todos esos almidones se transformen en azúcares, lo que hacemos es, sale, o sea, cuando tú fumas un puro y la fermentación es completa, perfecta, cuando fumas el puro no tiene sensaciones de alquitrán, no tiene toques amoníacales, porque en el proceso de fermentación lo que hace es exuda amoníaco, sale amoníaco, bueno, de hecho, yo he entrado en algunas salas de fermentación y empezamos a lagrimar, que es alucinante, vamos, es ese picante de los ojos, superfuerte del amoníaco, que es superpotente y ese es el proceso que hace la transformación y conseguir que todos esos almidones pasen a ser azúcares naturales y ahí es cuando vamos a tener los aromas, esos sabores limpios, esos aromas delicados, sensaciones agradables. Luego también una cosa importante en el mundo de la fermentación del tabaco es que si nos pasamos, si pasamos de 55, 56 grados, bueno, ahí los expertos podéis afinar más, ¿no? Pero bueno, cuando lo que hacemos es matar la célula del tabaco, cuando se mata la célula del tabaco, el tabaco ya no es higroscópico, ya no está vivo, ya es, ese tipo de tabacos los utilizan para hacer los mecanizados muy corrientes, con capa homogenizada que venden en el mercado, que son prácticamente cigarrillos, pero con la capa envuelta de puro y con tabaco negro, ¿no? Entonces, a esos les añades un poco de agua por arriba y tal cual está el agua por arriba, va cayendo porque el tabaco, dijéramos, que no absorbe esa humedad porque está muerto, al haberse dañado la célula porque se ha quemado, pues ya no tiene esa opción de absorción fantástica del tabaco. Así que es muy importante cuando sucede eso, las fábricas lo que hacen cuando ponen unos grandes termómetros y cuando esos termómetros se pasan, llegan a 50 grados, lo que hacen es voltear, o sea, cambiar esos pilones de tabaco, los cambian desde cero a otro para que ventile, baje la temperatura y vuelva a seguir la fermentación. La verdad es que son procesos bastante complejos, bastante muy, tienen que estar muy pendientes, tienen que estar con muchísimo cuidado porque ahí se juegan mucho dinero y vamos, que son cosas, es un trabajo muy, muy laborioso. Bueno, luego también dentro de las dos, las fermentaciones, pues está la fermentación natural, que es la que os estoy contando, y luego la fermentación acelerada, que sería pues todo una habitación, un control de temperatura y humedad constante, controlado por unas máquinas y es mucho más fácil, mucho más simple, menos elegante, menos refinado, menos natural, por supuesto, más rentable porque es más fácil de hacer, menos gente preocupándose por esto, así que... Pero bueno, en sí, lo más importante es que la palabra fermentación, la fermentación del mundo del tabaco es súper, súper importante. O sea, hacer una gran fermentación en un puro, al final, cuando te fumas el puro, si sabe a amoníaco o sabe a alquitrán, desde luego, sobre todo alquitrán, sabes que no ha tenido una fermentación plena, completa, que esos almidones todavía están ahí, no ha habido esa transformación completa en azúcares y al final fumas y, lógicamente, también son los más baratos, menos tiempo, menos fermentaciones, más baratos, más fermentación, más procesos, pues más inversión de capital durante más tiempo, más caros. Es evidente, al final, esto es así de simple. Siempre, contra más inversión, más calidad. Ahí es la palabra clave. Así que espero que os haya gustado la palabra fermentación y hayáis entendido, os haya explicado bien, de la mejor manera posible, este significado. Y la próxima palabra para este fantástico ciga diccionario va a ser maduración. Así que no os perdáis este siguiente vídeo, que seguro que os va a interesar. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!